Todo lo que pasamos fue bien difícil, vi un momento que en realidad no se los deseaba nadie porque pasamos en la calle, llovía y nosotros debajo de carpetas porque en realidad no teníamos, no habíamos sacado por ejemplo los materiales como las láminas de las casas como para hacer una casita provisional afuera entonces fue bien difícil porque nos tocó vivir bajo carpetas 64 familias de la comunidad El Espino se verán beneficiadas con la construcción de un complejo habitacional por el que pagarán mensualmente entre 40 y 65 dólares a lo largo de 12 años Hay tres clases de apartamentos, de una habitación, de dos habitaciones y de tres habitaciones las cuotas van a ser de 40 a 65 dólares dependiendo el tamaño del apartamento La inversión del gobierno salvadoreño será de 1.6 millones de dólares además se contará con una inversión externa de la cooperación internacional Son 64 familias las beneficiadas, el costo de todo el trabajo que va a llevar de urbanismo, de agua, de electricidad es la primera comunidad que vamos a hacer con todos los cables subterráneos es de 1.6 millones de dólares La cooperación internacional nos va a apoyar con más de medio millón de dólares es un aproximado de 10 mil dólares por vivienda El terreno donde será construido el proyecto fue donado por el Fondo Nacional de Vivienda Popular Según la ministra de Vivienda, Michelle Sol, este es el primer proyecto en construirse Sin embargo, se planea que existan muchos más con el mismo modelo y diseño De hecho, ahí están los diseños, espero que les tomen fotos Estos diseños se van a adaptar a otras comunidades Poco a poco vayamos consiguiendo la cooperación, los financiamientos Los mismos diseños vamos a llevar a otras comunidades de las que estamos visitando en la fase 2 del Plan Control Territorial Este es un informe de la prensagrafica.com